a la calle 7 y 52 de la mañana a manes y contentos para randeando para ti para todos los populares estamos tocando en todas partes y reina fritangas extendidas de ropa de salones la otra vez estuvimos en un concurso de cantante en una tienda de escobas en una tienda escobas y cómo le fue a bien los barrimos con todo el mundo mi amor muy gallón tales vea necesito una platica a la piel a un girito para ir a la vida pues yo la verdad es que no es que tenga tanto tampoco presa que se puede contestar y ya te que gana me guste y cora y te estrellas por el problema de poner los bombillos ahorradores a los cocuyos de la vinca sí más bonitos de afu y le mande a poner areta a la oreja de los pocillos porque mande a esterilizar una aguja con whisky 18 años de el frío de pronto es que yo yo entarde tiene mucho frío como todo había o no pero conté este chiquitico chiquitico y lo quiero tanto que estoy que me tatúe el cubito a la calle 96.9